Hola amigos de Latinoamérica, ¿cómo están? Como ustedes pueden ver, estamos acá respirando un aire netamente vivo porque se vienen los cambios como les habíamos prometido en la segunda mitad del año, estamos trabajando con los chicos muy fuerte se vienen las aperturas musicales y un montón de cosas más así que nos vemos en un par de horas recordá, esta noche el artista destacado de la semana es el Topo Espíndola el consejo útil va de la mano de Pablo Laporta y no te pierdas este nuevo segmento, la artista revelación de Julio que es Pablo Venegas, nos vemos en un ratito, chau y no te pierdas este nuevo segmento